Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de la Champions. ¡Comenzamos! Buena jornada, eh. Tottenham 1, Manchester City 0 y Liverpool 2, Oporto 0. Empezamos hablando con la derrota del City de Guardiola. Me parece muy bien lo de buena jornada, es la definición de bien, un 6. Es decir, no ha sido una locura. Sí, sí, no, ha sido un aprobado, un bien, ¿no? Yo era muy de sacar bienes. Sí, tú eras de 6, de la ley del mínimo esfuerzo. Sí, exacto. Bueno, ¿de qué hablamos? Pues ha habido dos partidos, ¿cuál quieres empezar? Es que es verdad, han sido dos partidos que tampoco han sido impresionantes. Es decir, que por ejemplo el año pasado tuvimos unos cuartos de final increíbles. Y también es verdad que venimos muy mal acostumbrados de los octavos. Pero también te digo, en ambos ha habido cositas, detalles. Vamos a empezar, si os parece bien, por el Tottenham City. Ese partido que para mí es el partido más igualado y se ha visto. Y lo que cambia, todo un penalti errado en este caso por el Kun Agüero. Habría sido ponerse 0-1 un gol fuera de casa y ahora se van con un 1-0. ¡Qué ojo! Como marca el Tottenham. En el Etihad ya tiene que marcar 3 el City. Si llega a marcar ese gol el Kun, el Tottenham hubiera adelantado líneas y hubiera sido el escenario perfecto para el City de Guardiola. Con metros por delante, con muchísimo espacio a las espaldas de los jugadores del Tottenham. Y ahí hubiera matado el partido de la eliminatoria, estoy convencido. Pero no ha marcado, ha fallado el Kun. Bueno, más bien, lo ha parado. Lloris. Y al final el Tottenham ha esperado su oportunidad hasta que ha llegado, ojo, lesionado Harry Kane. Sí, sí, sí. Muy peligrosa esa baja. Se ha ido del césped cojeando parecía que bastante. O sea, que dudo que llegue la semana que viene. ¿Qué crees que tenía? Yo creo que tenía algo en el solio, me ha parecido. Según la lesión. Doctor Campolle. Sí, sí, el mismo. Y yo quería comentar sobre el gol del Tottenham lo importante que es para un jugador como son el manejo de las dos piernas. Porque ha utilizado a la derecha para sacar la bola de un espacio súper comprometido. Y con la izquierda ha tirado y creo que ha rebotado en Laporte y ha entrado el gol. Hay un ejercicio que tienen que hacer muchos futbolistas y que creo que es muy complicado. Que es hasta que el árbitro no pita, seguir en la jugada. ¿Qué pasa? En este gol había la polémica de podía haber salido la pelota de Son o no. ¿Qué pasa? No ha salido. Ha hecho un quiebro a Delft que estaba quejándose. Estaban otras cosas. Pero es que todo el City estaba pendiente. Si había salido, ¿no? Y ha cogido Son y ha marcado un gol. Creo que eran hasta tres jugadores del City levantando la mano en ese momento. Y es que la décima de segundo que podéis llegar a perder. Y más en la élite jugando a este nivel. Levantando la mano, mirando hacia otro lado, preocupado de otras cosas que no sea eso. Me ha gustado mucho también Dele Alli en el partido. Me ha parecido que está muy activo y creo que es de los mejores partidos que le he visto. Sobre todo al principio. Sí, ha estado muy, muy activo. Tiene un tiempo bastante completo. También creo que para la vuelta del City, ojo, no hay que darle por muerto ni mucho menos en su campo. Nunca, nunca, nunca. Tiene muchas armas. O sea, que veo una eliminatoria de vuelta muy entretenida también. Es que sería un fracaso increíble para Guardiola caer en cuartos de final con este City. Pero bueno, hemos visto que han entrado en el 88 casi Leroy Sané y Kevin De Bruyne. Seguramente en la vuelta sean titulares los dos. Oye, has visto que Belgaten, ¿no? De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Kevin De Bruyne. Bueno, vamos a dejar de hacer imbécil y sigamos hablando. Sí, y vamos a pasar a hablar del otro partido, Liverpool 2 o Porto 0. Dos goles rápidos del Liverpool que parecía que iba a ser como el año pasado. La goleada aquella de 0-5. 0-5. La ida fue en otra gana, en octavos de final. 0-5 y luego 0-0 ya en Anfield. Ya con todo resuelto. Es un 2-0 que a lo Porto le da alguna esperanza. Pero yo creo que es el reflejo de la diferencia que hay en el campo. Y sobre todo porque ha tenido muchos minutos en los que ha estado cerca del gol. Sí, ha podido ser mucho más. Ha tenido uno en la primera parte, Salah, que ha sido un fallo de Felipe en defensa gordísimo. Que al final se le ha ido por nada de la portería de Casillas. Y yo también quiero destacar, os lo he dicho antes mientras veíamos el partido, la capacidad asociativa que tiene Liverpool al primer toque. En metros finales, triangulaciones entre Mané, Salah y sobre todo Firmino, generaban unos espacios brutales. Firmino es una locura. Cómo te juega de espaldas y cómo empieza a hacer paredes. En un toque, tío. En un toque con espacios reducidos. Y eso que Mané yo creo que era un partido que podía haber destacado más y no lo ha hecho. Todavía le ha quedado la vuelta. Pero para mí, yo quiero destacar a un jugador de Leoporto que es Marega. Marega ha estado solo contra el mundo, ha creado ocasiones. Sí que es cierto que no es un grandísimo goleador, es un buen goleador para Leoporto. Pero de cara a gol falla. Sí, de cara a gol falla. Pero ha generado ocasiones el solo. Ha sido increíble, sobre todo con la potencia física que tiene, cómo recibe a espaldas y daba aire al resto de jugadores a llegar arriba. Porque tenían que estar muy cerrados. Ha jugado un partido con mucha fe, digamos. Porque el tío presionaba siempre. Y nada, un grande, McDonnell Marega. Me gusta el nombre de McDonnell Marega. McDonnell Marega jugó en la Real Sociedad. Y este es Marega, esa es la coña que tiene nuestro Diego Campoy. El dato de Liverpool sin perder en Europa. Desde 2014 no pierden Europa en casa. Tela, tela. Anfield. Anfield, in Europe is magic, now you know. Parafraseando a Diego Campoy diré, acuéstate y suda. Sí, sí, es que es un dato de acuéstate y suda. Eso sí que es un 14 en Champions que no te gana nadie en cinco años. Le ganó el Real Madrid, que acabó siendo campeón ese año. No, justo ese año no. Ese es el año en que gana el Barcelona, pero venía de ser campeón. El Real Madrid campeón le gana el Liverpool en Fazer Grupos. Y luego creo que ha habido una jugada que puede haber sido clave en esta eliminatoria. A falta de cinco minutos para el final, la entrada de Salah a Danilo Pereira. ¿De Salah? De Salah. De Salah es a nada. La entrada de Salah a Danilo Pereira a falta de cinco minutos, que ha sido bestial. Directa a la espinilla. Si le llegan a expulsar, nadie se hubiera escandalizado porque era de roja. Y sin Salah en la vuelta, no es el mismo Liverpool. No es el mismo Liverpool. Sigue teniéndolas todas de cara, pero ese tipo de expulsión... Ojo, porque es que para mí se desentiende del balón, llega tarde... Y yo creo que... Porque sí que este otro no da con mucha fuerza y Danilo no se queja mucho. Pero sí que es cierto que ahora que Ibar y en acciones de roja directa podrían entrar... Podría haberse revisado porque va sin necesidad a la espinilla. Es feísima la entrada. Y de Salah también hablábamos antes que se le está... No se le está criticando, pero se le exige mucho este año. Y para mí, creo que para nosotros también, es un error compararle con lo del año pasado. Porque es que es algo que no va a volver a hacer y es muy difícil. Sí que es verdad que ahora se le nota como que juega con algo de ansiedad, que intenta buscar más el gol. Pero bueno, aún así me parece que el tridente de Liverpool es inmejorable ahora mismo en cuanto a nivel. ¿Nos dejamos algo? Yo creo que no nos dejamos ningún detalle y si no que la gente lo diga en comentarios. ¿Nos dejamos algo? Sí, no, no. Siempre nos lo dicen. Siempre nos dicen. No habéis hablado nada de no sé qué. No habéis hablado nada de Casillas. Pues no, no. No hemos hablado de Casillas. Y ya para cerrar, Alex Téllex. Suena para el Atlético. Y no ha hecho un muy buen partido. Muy mal, ¿eh? Ojo, a ver. Muy, muy mal. Hoy no ha estado muy bien, pero bueno, veremos la evolución, a ver si le ficha el Atleti, no le ficha, ya se verá. Técnicamente es bueno, es muy ofensivo, pero a ver si rinden partidos de gran nivel como este. Lo que seguro es que el Atleti tiene que fichar hombres en el lateral porque no le queda. No le queda en todas partes. En todas partes, pero bueno. En fin, decidnos en comentarios qué os ha parecido en estos dos partidos, a quién debería fichar el Atlético Madrid. Decidnos todo lo que os apetezca y nos vemos mañana en la próxima jornada. Qué épico. Mañana más Champions, The Champions. Me voy a poner alto. Yo también.